En este vídeo quiero hablaros sobre lesiones, cuyo origen principal puede que sea el estrés mental. Este es un vídeo que vi interesante, ya que dentro de las lesiones que he llegado a tener, creo que muchas de las peores y de las más impredecibles que se pueden producir, haciendo incluso cosas cotidianas, creo que el foco o el origen de esas lesiones fue el estrés mental, y para ello he estado pensando y reflexionando sobre diferentes factores y os traigo toda esta información de lo que está abajo, así que inesperadamente tengo muchas cosas interesantes que comentaros al respecto, para que lo tengáis en cuenta, para que básicamente que no os pase, o para tomar algunas medidas si tenéis mucho estrés y cosas por el estilo para que no os lleguéis a lesionar. Entonces, aquí pensando en los factores clave, creo que el factor clave de este tipo de lesiones que se pueden producir por el estrés mental viene a ser de origen neuromuscular, porque creo que el estrés produce alteraciones a nivel neuromuscular, y esas alteraciones a nivel neuromuscular pueden producir un montón de alteraciones que pueden afectar a todo tipo de cosas que tengan que ver con el movimiento del cuerpo humano, por decirlo de alguna manera. Entonces, a partir de ahí saqué unos cuantos factores clave, que luego ramifico en varios factores más, y lo principal que saqué fue errores en la coordinación muscular, la falta de foco, el mal descanso y el exceso de estrés. Bueno, pero ahora comentaros un poquito más cosas de cada apartado, pues voy a profundizar de uno en uno. Profundizando aquí en el de que el estrés mental produzca errores en la coordinación muscular, aquí lo he puesto como un factor de riesgo que puedes poneros a lesiones según estos factores que os voy a comentar a continuación. O sea, si tú tienes mucho estrés mental y por lo tanto se fomenta ese factor de riesgo porque puedes fallar a nivel neuromuscular, estimo que, por ejemplo, es más probable que te puedas lesionar. Si entrenas con cargas muy altas, ¿por qué es probable que te lesiones? Si entrenas con cargas muy altas, si estás en una situación de mucho estrés, porque básicamente tú cuando estás haciendo levantamientos máximos, necesitas, requieres de una coordinación de todo el cuerpo, incluso de todas las fibras musculares y de varios músculos entre sí, o sea, coordinación inter- e intramuscular, para poder realizar ese levantamiento. Entonces, aquí es donde vienen muchas de mis peores lesiones en este tipo de levantamientos, porque yo, por ejemplo, estoy habituado a levantar cargas muy muy cercanas a mi RM o cargas RM o cargas por encima del RM, pero las peores lesiones incluso me lo he hecho con cargas que tenía más que dominadas. Por ejemplo, una de las peores que he tenido es, por ejemplo, una vez que creo que me desgargué un poco el pectoral, que tenía un estrés altísimo por temas de la universidad, o sea, tenía un nivel de estrés que era brutal en ese momento, y con una carga que tenía dominada, que venía a ser 130, al hacer el levantamiento no coordinó bien el pectoral y escuché como que hizo un poquito como un pequeño... y estuve como fastidiado como un par de semanas y estuve ahí haciendo la readaptación y pude recuperarme bastante rápido, pero porque yo sabía más o menos qué hacer, pero esa lesión, sé por ejemplo que en este caso fue por puro estrés porque básicamente después de haber entrenado esa misma tarde cuando estaba en el sofá tranquilamente, que esto es otro factor que viene más adelante y lo volveré a comentar después, pero básicamente ese mismo día estaba en el sofá lo que es sentado y de repente al dorsal, o sea, la musculatura del dorsal, le dio por ¡pam! pegar una contracción súper súbita, súper fuerte y me lesioné también el dorsal sin hacer nada, ¿vale? Entonces, si tenéis alto nivel de estrés, tenéis que tener mucho cuidado cuando entrenáis con cargas muy altas, ¿vale? Aquí con la experiencia de este tipo de lesiones y cosas así, ¿qué os puedo decir como pistas a la hora de ajustar con qué cargas entrenar cuando tenéis mucho estrés para minimizar este tipo de riesgos? Pues si en las repeticiones de aproximación o en las series de aproximación estáis viendo que estéis descoordinados, ahí creo que debéis ir con más cuidado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, también me vienen otros momentos de... Incluso en los propios... Yo caliento de una manera muy burra, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta que riesgo mucho, pero dentro de cargas que tengo completamente dominadas, muchas veces en el propio calentamiento, según la coordinación que note al hacer esos ejercicios de aproximación, puedo ver si es un día difícil o no a la hora de tener este tipo de riesgos. Y, por ejemplo, en un levantamiento que debería ser fácil, me he notado como descoordinado, como que la fuerza iba en desorden, como que las partes del cuerpo se me estaban descolocando y cosas por el estilo, ahí hay que andar con más ojo si queréis levantar cargas altas porque os puede dar una sorpresa de estas de un error en la coordinación, os pega un batacazo y os acabáis lesionando. Y, por ejemplo, otra lesión así típica puede ser a lo mejor un día que estoy descoordinado, incluso después de haber calentado bien, que, por ejemplo, al levantar mucho peso, se me contrae de manera abrupta el SOAS o el piramidal y me destroza la espalda, por esa descoordinación, por no coordinar bien la musculatura. Entonces, los días en los que os veáis descoordinados, mucho cuidado con las cargas altas porque os podéis llegar a romper. Lo digo por experiencia propia. En esos días, con más calma, a lo mejor si no queréis bajar las cargas, reducid las repeticiones para que la fatiga no sea un factor adicional a la hora de meter más descoordinación a nivel neuromuscular. O sea, en plan de si, por ejemplo, ibais a trabajar a las cinco repeticiones con una carga específica, que es una carga límite, si estáis descoordinados y tenéis mucho control en las dos o tres primeras, a lo mejor levantar esas dos o tres primeras con más calma, igual incluso con menos potencia, o sea, con más control para que no pasen este tipo de cosas y os lesionéis, porque este tipo de lesiones son súbitas. Es de repente, estás haciendo el levantamiento, de repente se contrae de más, no coordinas bien y te puedes romper en cualquier parte, básicamente. O sea, incluso en partes que no tienen nada que ver. ¿Qué otro factor de riesgo de si puede haber errores a nivel de coordinación muscular? Si hacéis movimientos muy complejos, o sea, no es lo mismo hacer levantamientos de halterofilia cuando tienes un montonazo de estrés y que requieren de muchísima coordinación que hacer, por ejemplo, un levantamiento en una máquina guiada. Entonces, otro factor aquí adicional, si estáis con mucho estrés y veis que estáis descoordinados, quizás una opción a la hora de evitar tener estos riesgos en esa sesión de entrenamiento, si estáis expuestos a mucho estrés y veis que os podéis romper, es hacer movimientos que sean más simplificados para quitar ese factor de riesgo adicional. Si, por ejemplo, un día estás descoordinado y estás haciendo press con mancuernas y notas que hay más riesgo, pues a lo mejor lo puedes hacer con barra. Puede ser una alternativa que requiere de menos coordinación. O, por ejemplo, si un día tenías que hacer buenos días, que requiere ahí bastante concentración a la hora de apretar lo que viene en la zona del core y cosas por el estilo, pues un apaño simplificado podría ser hacer peso muerto rumano. Más que buenos días. Aunque, en este caso, de hecho, incluso le puedes poner más carga. O, por ejemplo, si estás descoordinando mucho y te toca hacer muscle apps, pues una alternativa podría ser hacer los muscle apps asistidos para quitar una variante, aumentando la estabilidad, porque al final cuando estás asistido le das estabilidad al movimiento y puede haber menos riesgo. O sea, ahí, añadiendo estabilidad o lo haces por partes, en plan de, bueno, igual me puedo romper con un muscle app, pues puedes hacer, por una parte, dominadas, chest to bar, incluso lastrado y por otra parte, fondo lastrado. Puede ser una alternativa en un día de que, por ejemplo, ostras, no estoy coordinando bien, estoy metiendo mal el codo, estoy haciendo muscle app secuencial, me puedo reventar el tríceps, me puede doblar el codo. Quitar complejidad al movimiento lo veo como una manera de atenuar cuando os pude lesionar porque estáis expuestos a mucho estrés y mucha descoordinación. Luego, otro factor que he puesto aquí es los movimientos nuevos o movimientos no dominados. Obviamente, si estás en un momento de alteración a nivel neuromuscular en el que puedes tener errores de coordinación que te pueden romper, pues no creo que sea el mejor momento para aprender nuevos gestos técnicos, sobre todo si son complejos, o exponerte a movimientos no dominados. Sean con cargas altas o sea con cargas bajas. Si tienes mucho estrés y sientes mucha descoordinación, creo que igual incluso sería bueno evitar esos gestos no dominados y tirar a lo seguro para quitar factores de riesgo y entrenar con normalidad. A ver, yo lo que estoy diciendo aquí no es realmente para que los días que estáis bajo mucho estrés perdáis el tiempo, sino de que simplemente, si queréis salvar esa sesión de entrenamiento, quitar todos estos factores que pueden exponeros a más estrés y a partir de ahí, con las cartas que tenéis, salvar la sesión de entrenamiento y hacer lo mejor posible. Por ejemplo, si no dominas un press militar de pie porque encima también requiere de más coordinación y cosas por el estilo a nivel de tensión en el abdomen, a nivel lumbar y cosas por el estilo, pues en vez de no hacer press para nada, una opción que puedes hacer es hacer press sentado sin problema. Lo haces sentado, es mucho más estable, sigues haciendo el mismo gesto, pero luego a lo mejor si quieres compensar la falta de trabajo a nivel de core, pues le puedes añadir posteriormente un ejercicio que trabaje esa zona del core, como unas planchas o cosas así. Una alternativa a estos días de descoordinación puede ser incluso lo que es ese tipo de entrenamientos más analíticos, pero que tengan transferencia para cuando estéis bien y seguáis mejorando. Luego, otro factor que he puesto aquí es los movimientos más explosivos. ¿Por qué los movimientos más explosivos? Si bien ya lo comenté antes en el ejemplo de, bueno, si tienes que levantar cinco repeticiones con una carga muy alta, puedes hacer dos repeticiones, a lo mejor más lentas, más controladas, para no descoordinar. ¿Por qué? Porque la explosividad viene a ser el resultado de una coordinación de todas las fibras musculares y de todos los músculos que tienes. Entonces, si estás en un entorno de descoordinación, si metes el factor explosivo, aunque sea con cargas bajas y cosas por el estilo, creo que te puede romper, te puede llegar a romper. O sea, aquí hay que tener más cuidado o también hay que ver en qué momento te puedes empezar a romper más. Esto yo, por ejemplo, lo veo a la hora de hacer sprints. Un día que, por ejemplo, me toca hacer sprints y me noto muy descoordinado, noto que, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso estoy como muy fatigado y cosas por el estilo, no voy a hacer sprint largo. Porque yo sé que la mayoría de mis lesiones cuando estoy haciendo sprints es cuando hago sprint largo. Y sé, por ejemplo, que el sprint corto, en plan de un sprint de 10, 20 metros, si lo quiero hacer más seguro, lo hago con velocidad lanzada. O sea, no partir desde cero, desde quieto, que requiere de un impulso de fuerza de cero a cien, que puede ser muy brusco, sino de empezar, por ejemplo, a trote y luego, en un momento, por ejemplo, una farola a otra, hacer una aceleración. Entonces, ¿por qué puede ser esto? De los movimientos explosivos y por qué, en este caso, en los sprints, me es más lesivo hacer el largo que el corto. Porque quizás a nivel de fatiga, a nivel fisiológico, en el sprint corto, tiras a lo mejor de las reservas de fosfogredatina y de ATP y no llegas a meterte en la parte de anaeróbico, lactástico y cosas por el estilo. O sea, no llegas a tener tanta fatiga metabólica, entonces, atenúa los posibles efectos de estar descoordinados. Y, por ejemplo, haces un sprint de 100 metros y tardas entre 12 y 15 segundos, más o menos, y se te acaba la reserva de ATP y fosfogredatina. Los primeros 3-6 segundos, pues desde los 6 a los 15, si estás acumulando fatiga y estás descoordinado, pues es más probable que te llegues a romper. Entonces, aquí dos alternativas. O evitar los movimientos explosivos, lo que tendría menos transferencia, el rendimiento deportivo, el rendimiento, se suele expresar con esa explosividad o hacer este tipo de trucos, evitando la fatiga que puede ser, en este caso, como os he comentado con los sprints, o se me ha acabado de ocurrir ahora mismo, uno que creo que puede funcionar perfectamente, es trabajar las repeticiones con un respause. O sea, trabajar, por ejemplo, hacer una repe, dejarse un descanso hasta que uno sepa que puede hacer la siguiente repe con máxima explosividad sin lesionarse, sin perder coordinación y llegar al volumen de entrenamiento que tocaría ese día para acumular el mismo trabajo semanal de entrenamiento que si hubieses trabajado con más densidad de entrenamiento. O sea, son estímulos diferentes, pero por lo menos el trabajo acumulado es el mismo que te tocaba. O sea, en vez de hacer, por ejemplo, cinco repeticiones con fatiga, con máxima explosividad que te puedes poner a más lesiones, hacer, por ejemplo, esas mismas cinco repeticiones, las mismas series de una en una, lo que a nivel neuromuscular te puede hacer que mantengas ese rendimiento y, quién sabe, incluso lo aumentas, pero quizás el factor a nivel de estrés metabólico, si son adaptaciones que queréis tener, pues ahí las puedes abotear. Aquí, por ejemplo, alguien que busca la parte de hipertrofia, pues igual no le puede interesar tanto porque pierde estrés metabólico, pero mantiene lo que es la tensión mecánica, ahí ya tenéis que valorar qué priorizáis. Y, por último, el último factor de riesgo que aquí tengo es movimientos con riesgo intrínseco. Aquí puse como un ejemplo clave las acrobacias. O sea, si estáis descoordinados, si hay gestos o movimientos que un error técnico puede significar que os podéis lesionar por el propio riesgo de la actividad que estáis haciendo, como puede ser una mala caída o un resbalón, pues obviamente no es el momento de hacer ese tipo de gestos, a no ser que hagáis las estrategias que os acabo de comentar ahora con los movimientos explosivos. Si, por ejemplo, eres un gimnasta y tienes una rutina que tienes que hacer de 20 movimientos por decirlo de alguna manera y estás descoordinado, pues una alternativa podría ser igual que lo que os comenté con el respause. En vez de hacerlos todos fluidos uno tras otro, si no quieres simplificar tu rutina, hacerlos de uno en uno de manera más pausada controlando la fatiga para evitar que la fatiga aumente lo que es ese riesgo de lesión por descoordinación. Ahí quedan estos factores que creo que os pueden evitar de muchas lesiones y que puede salvaros el entrenamiento sacrificando quizás el estrés metabólico en muchos casos. Eso ahí tenedlo en cuenta pero puede ser una manera de salvar los entrenamientos. Luego, pasando a los otros factores que os he comentado, aquí tengo el factor de falta de foco, aplanamiento mental, distracciones, falta de vigor, motivación y en la parte aquí de distracciones puse también de las distracciones puntuales. Si tú, por ejemplo, estás en un estado descoordinado y no estás centrado, una distracción en plan de que, por ejemplo, alguien abre una puerta, te sorprende y encima ya estás descoordinado, te puede romper. Hay, por ejemplo, una lesión muy dolorosa de una distracción de estas que he podido llegar a ver, es, por ejemplo, de una distracción y que se contraiga un músculo que está ahí atrás que tiene que ver con la respiración. Te da una de esas lesiones y te revienta hablando feo, te putea durante semanas, ¿vale? Porque solo respirar ya duele. Eso hay que tener en cuenta de si estáis descoordinados, evitar las distracciones porque igual no rompéis la musculatura que estáis trabajando de manera directa pero si os fastidia el músculo de estos pequeñitos que tiene que ver con la respiración o que tiene que ver con la estabilidad y cosas por el estilo, os acaba de reventar incluso durante semanas, ¿vale? Son lesiones bastante fastididas. Entonces, si no tenéis buen foco, evitar distracciones en la medida de lo posible para intentar salvar el entrenamiento, ¿qué otro problema tiene la propia falta de foco? Pues con la propia falta de foco no se coordina bien. ¿Qué es lo que tiene que ver aquí también con la falta de vigor? Hay levantamientos, sobre todo cuando son pesados, que requiere que estés a tope. O sea, hay levantamientos que no puedes ir a medio gas. Por ejemplo, una cargada, aunque sea con una carga que dominas, si vas a medio gas, te expone a todo tipo de lesiones adicionales. Te expone que, por ejemplo, si vas más forzado, te fastidie más las muñecas por ir lo que más forzado, de no recibir de manera correcta y que se te vaya la espalda y se te puede ir también la espalda, que no coordines bien lo que es las piernas y te fastidie los tobillos, las rodillas. O sea, hay levantamientos, hay entrenamientos que requieren de vigor y de concentración. Entonces, si en ese momento tenéis este aplanamiento mental, en plan de que estéis en otra parte y cosas así, o tenéis muy poca motivación, si son ejercicios que os ponen a tener lo que es cierto nivel de riesgo, pues igual es buena idea cambiarlos por otros más simplificados para salvar este día. Aquí un ejemplo que me viene a la mente, si te toca hacer un walk de crossfit tremendo con un montón de complejidad técnica, con ejercicios explosivos y cosas por el estilo y estás aplanado, sin vigor y sin focos, pues te puedes romper, en esencia. O sea, yo creo que te puede romper. Luego otro factor aquí que viene a ser de el mal descanso y también aquí con mal descanso puede ser el propio mal sueño. Tú puedes no tener estrés como tal, pero creo que si no descansas bien y sobre todo si no duermes bien, yo he notado muchas veces que me expongo muchísimo, pero que muchísimo más a tener lesiones porque si por ejemplo voy a dormir lado, el factor que os acabo de comentar antes de falta de foco, falta de vigor, aplanamiento mental, falta de motivación y cosas por el estilo, es algo que puedo tener y todo eso me lleva a tener descoordinaciones y noto que ese entrenamiento es de alto riesgo. Yo por ejemplo, los días que me toca entrenar pesado soy muy muy estricto con que tengo que dormir ese día bien como sea, aunque tenga que echarme luego siestas porque si no, me expongo a tener lesiones graves. Así que hay ese detalle, cuidar muchísimo el descanso y el sueño, sobre todo los días de entrenamiento que sean de alto riesgo o que sean de un riesgo mucho más alto para evitar ese tipo de problemas porque básicamente si no duermes bien a nivel neurológico pues no has llegado a descansar bien del todo. Es lógico, es normal que no puedas coordinar bien a nivel neuromuscular si ese sistema no se ha recuperado completamente. Y luego el último factor, el exceso de estrés. El propio exceso de estrés como está hiperestimulando lo que es el propio sistema nervioso pues es lógico que si hacéis gestos o movimientos que requieren de ese sistema nervioso y por el estrés que tenéis está fatigado y está alterado pues es lógico que os pueda llegar a lesionar. Vale, entonces, aquí con lo del exceso del estrés aparte de las alteraciones y desoptimizaciones a nivel neuromuscular puse lo que ya os comenté antes de las contracciones involuntarias, ya os comenté antes de las espondáneas que es una lesión que parece hecha por un muñeco voodoo ¿vale? que básicamente vas sin hacer nada esta es mi lesión más común yo puedo hacer el animal puedo hacer el bestia entrenando que la mayoría de mis lesiones son estas o sea, son estas de de repente voy normal ¡pah! se contrae yo que sé el bíceps y me lesiona el bíceps durante un par de semanas se contrae esa musculatura que tiene que ver a nivel de respiratorio y reventado se contrae lo que es el dorsal ¡pah! roto sin hacer nada ¿vale? eso es de lo peor o haciendo cosas cotidianas aquí recuerdo por ejemplo una vez cuando estaba trabajando en el gimnasio desenchufando una máquina bajé con la espalda recta pero de manera unilateral y ¡pah! y me reventó la espalda ¿vale? lo que es así con este tipo de calamblasos o ¡buff! o una de las peores lesiones o de los dolores más fuertes que he tenido de espalda que creía que me había roto ¿vale? sinceramente creía que me había roto estaba yendo lo que es al sofá apoyé la rodilla o sea para lo que es sentarme cosas por el estilo de apoyar la rodilla me vino un calambrazo que digo ¡me he roto! me he roto en este momento o sea con cosas cotidianas se produce una descoordinación o se producen esas contracciones súper abruptas por decirlo de alguna manera y te rompes o también por ejemplo con el tobillo alguna vez me ha pasado de repente con el tobillo descoordina ¡plah! y pseudo esguince de tobillo o una pequeña torcedura y cosas por el estilo o sea son cosas que el estrés creo que es un factor aquí y otro que viene aquí que viene a ser una bandera roja por si por lo que sea no os deis cuenta que estáis en una situación de mucho estrés para que lo tengáis en cuenta es que el músculo vive ¿vale? si por ejemplo estáis con la musculatura en plan del trapezo que de repente el trapezo está ¡papapapapapa! o yo he llegado a tener por ejemplo de que estaba normal y de repente el tríceps se empieza como a contraer o sea que se empieza a hacer contracciones así raras pues yo diría que andéis con ojo porque eso significa que a nivel neuromuscular estáis alterados ¿vale? sea por el estrés o no sea por el estrés mucho ojo porque si estáis así podéis pegar una descoordinación y os podéis romper eso ahí tenerlo en cuenta o sea si tenéis o que el párpado de repente cuando estáis con mucho estrés os hace cosas raras o cosas así son como factores que debéis vigilar y tener en cuenta ¿vale? que tú dices no yo no estoy estresado pero luego estás con el tembleque con unas tensiones de la hostia y con todo ese tipo de alteraciones raras que os están diciendo oye igual tienes que tener cuidado con el entrenamiento que haces porque podrías llegar a tener un accidente y luego ¿qué más factores saqué aquí del exceso de estrés? saqué la somatización o sea muy relacionado con lo que acabo de comentar del músculo que vibra pero aquí con somatización me refiero ya más bien a las contracturas y las sobrecargas que se puede producir en la musculatura a causa del estrés en plan de por ejemplo si tú tienes mucho estrés y se te carga un montonazo el trapecio se te carga un montonazo el cuello te estás poniendo a más lesiones y no sólo por el hecho de que tengas la tensión sino de que el hecho de tener más contracturado más agarrotado lo que es una musculatura está alterando el patrón motor que puedes hacer o sea al hacer otro tipo de gestos técnicos te puede llegar a lesionar más fácilmente o se te puede llegar a sobrecargar más ese tipo de musculatura si tú por ejemplo tienes los trapecios súper cargados porque cuando tienes estrés se te somatiza en esa zona habría que tener por ejemplo cuidado con ejercicios en los cuales intervienen muy fuerte los trapecios como por ejemplo un press militar como por ejemplo un peso muerto todos los de alterofilia y en ese tipo de casos habría que valorar si se puede avanzar o no a ver si soy de alto rendimiento por decirlo de alguna manera o estáis levantando lo que es para tener récords y cosas por el estilo pues igual una alternativa es analizar a partir de qué repeticiones se os carga además el punto que por estrés se os ha agarrotado y contracturado y a partir de ahí hacer una estrategia si tú por ejemplo tienes súper agarrotado el cuello y estás intentando progresar en press militar y si haces mucho press militar se te va a agarrotar mucho más y te puedes lesionar pues yo creo que una alternativa si sobre todo estás entrenando con cargas altas es hacer las repeticiones que puedas hacer hasta antes de que se te empieza a sobresaturar mucho más y te empieza a contracturar más por decirlo de alguna manera si no quieres sustituir los ejercicios en plan si tú tenías que hacer seis repeticiones de press militar por decirlo de alguna manera y tienes el cuello súper agarrotado por estrés y cosas por el estilo y no quieres dejar de hacer el press militar para hacer otro ejercicio en otro eje que no te sea tan perjudicial y cosas por el estilo pero sabes que las dos primeras repeticiones te la aguanta bien pues haz las repeticiones que puedas hacer bien y a lo mejor aumenta las series vale en plan de si tienes que hacer dos series de seis repeticiones pues sería ver si puedes hacer seis series de dos repeticiones para mantener el mismo volumen de entrenamiento puede ser una alternativa dependiendo de cómo responda a lo que es la zona y si no queréis hacer cambios entonces en esta parte mucho ojo con esto de estar atento porque aunque no seáis conscientes del estrés que estáis teniendo si notáis esas zonas donde somatizáis que están más agarrotadas más contracturadas pues es buena idea de saber por qué estáis así y que os está alterando y que hagáis los cambios en el entrenamiento para que no os lleguéis a romper por lo que os acabo de comentar porque expone a otros tejidos y porque altera los patrones motores expone a otros tejidos porque si tienes una contractura ese tipo de cosas suele hacer un efecto de gota de aceite que se expande y lo mancha todo lo que tiene alrededor o sea por ejemplo tú tienes este músculo aquí contracturado por decirlo de alguna manera pues ya lo que es el gesto ya para compensar vas haciendo gestos de compensación y a lo mejor de aquí te rompes aquí y por estar aquí te rompes aquí abajo y por estar aquí te rompes lo que es ahí por estas descompensaciones y también si esto está agarrotado pues toda la zona igual se puede tender a agarrotar también entonces vigilar eso para que no sea un factor más y luego el último factor a nivel de exceso de estrés que lo vi interesante es el factor de alteraciones a nivel de nutrición y que esto ya depende mucho de cómo afrontéis el estrés y puse lo que es la falta de apetito hay gente que con el exceso de estrés se les cierra el apetito o hay gente que cuando tiene exceso de estrés se excede y come demasiado aquí concretamente veo más peligroso la parte de falta de apetito porque si por ejemplo por no tener apetito suficiente por el exceso de estrés que tienes no comes suficientemente bien y no tienes suficientemente cargada las reservas de glucógeno las cuales están relacionadas directamente con el rendimiento deportivo y aún por esas quieres entrenar con el mismo volumen e intensidad de entrenamiento pues obviamente como no estás a nivel fisiológico en las mejores condiciones para entrenar te puedes llegar a romper porque básicamente no estás en condiciones de entrenar o sea este viene a ser una contingencia indirecta del estrés esto viene a ser todo lo que os quería comentar sobre esto de las lesiones por estrés mental no pensaba que iba a ser un vídeo tan largo y que os podía comentar tantas cosas pero ahí me puse a reflexionar sobre los diferentes factores y salió todo este tipo de temas que veo muy importantes porque como os he comentado al menos en mi caso yo creo que la mayoría de lesiones son por este tipo de factores de estrés y descoordinación entonces si podéis tenerlos en cuenta para prevenir lesiones y adaptar entrenamientos pues espero que este vídeo os haya sido de ayuda esto viene a ser todo un saludo y hasta otra chao